Cristiano Ronaldo, a 14 días de cumplir 35 años, tuvo otra primera vez, sí, así como lo escuchan. El delantero de la Juventus estrenó como goleador en la Copa de Italia en su tercer partido disputado y luego de estar ausente por Sinucitis en los octavos de final contra el Ludinese la semana pasada. Su víctima nuevamente fue la Roma, al que apenas acaba de castigar por primera vez en la Serie A el pasado 12 de enero. Con esta anotación el uso se ha hecho presente en 15 de las 17 competencias en las que ha participado con clubes, siendo la Europa League y la Community Shield los únicos torneos donde el Astro se fue en blanco. A los 26 minutos partió desde 35 metros por el costado izquierdo para rematar cruzado de zurda desde que entra al área grande, un golazo por tener la marca de dos defensas por la velocidad y la potencia del portugués. CR7 ligó 8 partidos consecutivos anotando, aseguró su pase a las semifinales de la Copa, por lo que se encamina al único trofeo que se le ha negado con la Juve, el que sería el número 30 en su carrera con clubes. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.